A finales de este año, la S. Moreno y Clavijo, la parte administrativa, se trasladará al municipio de Tame para cumplir con la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental de Arauca y sancionada por el gobernador. Decirle que la S. Moreno y Clavijo está en trámite, uno ya pues fue sancionado el proyecto de ordenanza por parte del señor gobernador. Tenemos un plazo de ocho meses, a partir de esa fecha de sanción por parte del señor gobernador, se va a hacer todo el proceso de infraestructura. Yo lo he dividido en dos etapas. Uno, es el tema de hacer los arreglos de la parte de la infraestructura de la sede administrativa que va a quedar en el antiguo hospital San Antonio de Tame. Y dos, es dependiendo del comportamiento del COVID en el departamento de Arauca, vamos a hacer ese proceso. Pero pues vemos muy viable el tema del comportamiento del COVID en el departamento de Arauca. La idea es hacerlo rápidamente y poder estar trabajando ya y operando este año en el municipio de Tame, la sede administrativa. El gerente de la S. Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, manifestó que el estudio de factibilidad que se presentó a la asamblea se debe realizar un estudio técnico del personal. En el estudio de factibilidad que presentamos a la honorable asamblea, quedó una parte de que íbamos a hacer un estudio técnico, responsable, muy juiciosos, de revisar casos unipersonales, persona por persona de la sede administrativa, evaluar caso por caso quiénes se van, quiénes se quedan y poder ayudarles de forma unipersonal a todas las personas de la sede administrativa. El funcionario señaló que son aproximadamente 60 personas que tendrán que decidir si se quedan en Arauca o se van al municipio de Tame. Son alrededor de 60 personas, de esas 60 personas se ha hecho un promedio, más o menos creemos que la mitad de las personas estarían interesadas en irse, pues de eso sería apresurado, pero hay que hacer un estudio técnico responsable y tenemos un plazo de seis meses después de la sanción para hacer ese estudio y presentarlo a la asamblea para definir cuántas personas se van, cuántas se quedan y qué va a pasar con las personas que se van a quedar, porque el compromiso y lo hemos expresado públicamente es que le vamos a ayudar a las personas que se quedan tratando de reubicarlas acá en el municipio de Arauca. La S. Moreno y Clavijo funcionará en las antiguas instalaciones del Hospital San Antonio de Tame.